Gracias, Humberto, y es que tenemos más información porque doy la bienvenida aquí en el estudio de Cipse Noticias más temprano a Jesús Coyoc Mela, quien es aspirante a la Secretaría General del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, sección 6, en el Plan de Trabajo de la Planilla Verde. Muy buenos días, bienvenido. Hola, Fátima, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio, por la oportunidad y para saludar a todos los compañeros que hoy están aquí con nosotros presentes. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros en este espacio, porque es importante hablar sobre ese trabajo que pretende la Planilla Verde llegar, por supuesto, a ser realidad en el Sindicato de Lins. Platíquenos cómo va en esta campaña. Muy bien, la respuesta que hemos tenido de los trabajadores ha cumplido la expectativa de lo que debe ser un trabajo proactivo, positivo, de altura. Nuestra campaña es de propuestas, nuestra campaña es para contribuir a la recuperación de la confianza y la credibilidad en nuestro sindicato, de nuestros trabajadores, en el respeto de sus derechos, en que ellos puedan tener la oportunidad de tener y recibir los beneficios que corresponden a nuestro contacto colectivo y sobre todo al respeto también de sus derechos sindicales. Doctor, ¿y quién mejor usted? Porque conoce muy bien las necesidades del instituto, lleva ahora sí que una trayectoria también ahí en el instituto y pues sabe de ahora sí que de primera mano cuál es la necesidad y qué es lo que están pidiendo los trabajadores. Sí, nosotros como trabajadores realmente siempre estamos dando lo mejor de nosotros, cumplimos con lo que nos corresponde en cada una de las categorías y pues lo que realmente nosotros pedimos siempre es tener los insumos, tener la infraestructura, las herramientas que nos permitan realizar nuestro trabajo. Tenemos un compromiso, tenemos una vocación y tenemos una pasión por servir, que es algo que siempre hacemos nosotros. Servimos a todos, servimos a toda la ciudadanía, servimos a todos los compañeros y lo único que nosotros pedimos es que tengamos las herramientas que nos permitan continuar con ese trabajo. Doctor, ¿cómo le ha ido? Ha recorrido varias clínicas, todavía faltan algunas, pero en las que usted ya ha visitado, ¿qué le han dicho los trabajadores? Bien, los trabajadores piden espacio para trabajar, piden insumos, piden que la plantilla esté cubierta, piden la infraestructura necesaria, las herramientas para que podamos hacer el trabajo. Ellos están realmente haciendo un trabajo excepcional. La pandemia a nosotros nos permitió tener esa solidaridad y esa empatía hacia la ciudadanía. El compromiso que nosotros hemos refrendado siempre en el trabajo que nos toca realizar y hoy toca ser solidario y empático del gobierno, de la sociedad, hacia nosotros como sector. La campaña dice hasta el 19. 19 de enero, medianoche, termina el proceso. Y lo que van a continuar es visitando estas clínicas en 84 municipios. ¿Está el instituto? El instituto está dividido en bienestar, que son unidades foráneas, y está dividido en ordinario. Efectivamente, estamos en más de 80 municipios de los 106 del estado. Pues un gran compromiso. Aparte, por supuesto, todo lo que se pueda realizar con la clase trabajadora, doctor, siempre va a beneficiar hacia afuera, los derechos habientes. Por supuesto, así es. Ese es el compromiso que nosotros tenemos. Tenemos generarle esas herramientas a los trabajadores para que nosotros tengamos ese resultado. ¿En quiénes? En nuestros usuarios de derechos habientes. Con calidad, con calidez, que es lo que nos caracteriza a nosotros como institución. Ahora, doctor, hoy va a visitar la T1. Platíquenos sobre lo que va a realizar el día de hoy. Sí, nosotros tenemos una planeación de los recorridos. Hoy nos toca unidades como el Hospital Regional, la UMAE, la UMA, que es la Unidad Médica Ambulatoria. Igualmente, visitar la clínica de la CEIBA, la UMF 57. Tratamos de llegar a todos lados donde necesitamos escuchar y escuchar a los trabajadores y que escuchen también el mensaje que nosotros tenemos como Planilla Verde. ¿Cómo visualiza este proceso, doctor? La gente tiene la expectativa, tiene la esperanza centrada en un trabajo que se tiene que realizar cercano justamente a las necesidades de cada trabajador. Hoy tenemos que enfocar nuestro trabajo específicamente con esa sensibilidad y responsabilidad que implica estar del lado del trabajador, escuchando al trabajador y resolviendo en un equipo de manera corresponsable las necesidades que va teniendo. Un sindicato cercano genera confianza, un sindicato que dé resultados genera credibilidad y eso permite unidad. Y nosotros hoy somos y debemos ser un sindicato fuerte, unido, para poder hacer todas las cuestiones que nos permitan seguir avanzando, seguir teniendo esa fuerza, ese resultado hacia nuestro trabajo y hacia que nosotros representamos como institución. Doctor, me gustaría mucho porque seguramente muchas personas, muchos de los que nos están viendo, seguramente forman parte del Instituto Mexicano del Seguro Social porque Yucatán tiene familia del instituto. Y me gustaría mucho que le hablara un poquito de quién es usted y ahora sí que le diera un mensaje. Bien, soy un servidor público, me debo a mi vocación y a mi pasión como médico, soy médico no familiar en la categoría IMSS, soy médico urgenciolo, mi especialidad es medicina de urgencias y hoy nosotros lo que queremos es que justamente esa vocación, formación que nosotros tenemos, queremos que la tenga también como un sello nuestra organización. Somos nosotros personal que sirve a la gente y hoy el comité tiene que servir a los trabajadores y esa es la manera en la que nosotros queremos trabajar, cercano al trabajador y del lado del trabajador. ¿Será el 23 de enero el día específico? 23 de enero de 2023, de 8 de la mañana a 8 de la noche, la oportunidad, voto directo, personal, universal, libre y secreto por la libertad y democracia sindical que nos permite hoy nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Todos tenemos a disposición y a la mano la oportunidad de crear una nueva historia para nuestro sindicato. Perfecto. Doctor, ¿algo más que desee compartir con nosotros? Participemos. La participación mayoritaria nos permite a nosotros como trabajadores refrendar ese compromiso con nuestra institución. Muchas gracias. Él es Jesús Coyoc Vela, quien es aspirante a la Secretaría General del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, sección 6, aquí por supuesto en la planilla verde. Muchas gracias. Gracias a ti, Fátima. Muchas gracias a todo el equipo por permitirme esta oportunidad. Gracias. Un gusto, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Con esta información nosotros nos vamos a ir a la pausa. Regresamos. Regresamos.